¿No estás cansado de ver solo el techo? Ay, sí, ya estoy todo acalambrado. ¿Por qué no mejor vemos los deportes en Blim? ¿Cómo le hacemos? Vas a la tienda, compras en la caja un código que te llega al celular, lo das de alta en blim.com y listo. ¡Yo voy corriendo! Blim Prepago. Fácil y a la mano. Blim Prepago.